Yo es que esto no lo entiendo, ¿verdad? Mira, lo vamos a ver, lo vamos a ver porque no paráis de pedírmelo en el chat y lo vamos a ver porque no sé por qué motivo queréis ver esto, pero yo estoy en contra de comentar estas cosas sobre todo cuando ya están pasadas. Cuando sale alguien nuevo, quizás el tema muy viral a lo mejor, se comenta y tal pero es que cuando los youtubers comentamos un tema así, y yo sabéis que soy totalmente sincero, cuando los youtubers comentamos un tema de estos de... de estos de... ¡Oh, le pega a los gatos! No es que no nos importe, no es que no nos parezca mal, pero cuando el tema se ha hecho viral esto se hace por visita, ¿vale? O sea, aquí cuando... cuando tú... cuando tú ves que sube vídeo Javi Oliveira, Nauterplay, Dallas, Cajal, Dross... Tócate la polla, reces, ¿no? Esto ya es increíble. Perita, Jordi White, incluso Auron. Esto es por visita, ¿vale? Que sí, que evidentemente no os quiero decir con esto que... ¡Uy, el chat! Lo he escondido antes y nos veía, lo echaba de menos. Esto no os quiero decir con esto ni mucho menos, no me vaya a malinterpretar, que no nos dé asco y que lo que digamos en los vídeos sea mentira. No, lo que decimos en los vídeos es verdad, ¿vale? De hecho, es que ¿qué vas a opinar? O sea, en plan, ¿qué vas a opinar de un tío que coge, maltrata al gato de tal forma que lo tira por los aires, lo tira por el retrete, o sea, se hace obviamente para... porque se viraliza y para la visita. Y tú puedes decir, no, pero para darle... para darle más visibilidad. Vamos a ver. Si ha cogido el vídeo y te lo ha hecho ya, un Auronplay... Yo no sé quién fue el primero de hacer el peluchín. Hace ya un año o dos de estos, no me acuerdo cuándo fue. Pero si ha cogido ya y te ha hecho un vídeo, Auronplay, o un Jordi White, ¿para qué más visibilidad va a tener? Porque luego lo haga... Javier Rivera, Will Hater, Nauter, su hermano, no sé qué, bla, 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 bla. Se hace por visita porque se ha viralizado y hay que comentar todos los temas virales. Y yo estoy de acuerdo en comentar todos los temas virales, tío. Hace mucho tiempo, como un par de años o tres, yo tenía otra mentalidad que era... No, me corto de hablar de este tema porque este tema... Ay, que no me voy a lucrar de esto, que no me voy a lucrar de lo otro. Pero yo voy a hablar de todos los temas virales porque a lo mejor cada uno tenemos una opinión diferente, ¿sabes? Pero es que yo creo que en un tema como este nadie va a tener una opinión diferente. O sea, ante un tío que coja a los gatos y los tira por el retrete, ¿quién va a tener una opinión diferente? O sea, ¿qué vas a decir? Oh, es un hijo de puta, esto es muy bestia, tío, me da mucho asco, me da mucha rabia, te voy a pegar. Lo que yo sí que de verdad no entiendo con los reportes que ha debido tener este canal, lo que yo no entiendo es cómo está abierto. Voy a echar mis tazos al vídeo, no sé si lo voy a ver entero porque estoy viendo que son 24 minutos y la verdad es que no es un tema que me apetece. Tenía pensamiento hoy de comentar otras cosas. Voy a echar mis tazos. Chicos, como dije en mi publicación anterior, estuve 5 horas editando el puto vídeo. No, aquí el problema es que hay 1500 personas que han dado like a esto. O sea, yo, una persona con lo que ha hecho este hombre, ¿eh? No, la voz es con un filtro. Pero con lo que no aparezca más en internet. Para nada. Estuve en la noche grabando el puto vídeo por 45 putos minutos. Estuve, después estuve dos horas y media editándolo. Después me fui a dormir y lo seguí editando hoy. Me demoré como dos horas y 30 minutos más. ¿Y qué pasó? ¡Me lo terminé cerrando! Y algo raro es que el puto proyecto se borra. No sé qué pasó, nunca me había pasado. ¿Y por qué? ¡Chucha se borra! Ay, hermano, estoy más enojado que la chucha. ¡Ay, Dios! ¡5 putas horas caranadas! Pensaba hacer una intro, pero decidí que no. Sería mucho trabajo. Hola a todos, soy Perushin Entertainment. Sí, el mismísimo del vídeo donde golpea a un gato y le saca a su madre. Pues aquí estoy. Estoy contento de volver después de casi un año. Bueno, antes de empezar pensaba hacer este vídeo con un abrigo gótico, pero no me ha llegado. Pero, ¿les gusta mi chaqueta de cuero, mi reloj, qué tal? Mi pulsera con púas, mi chenco para petillados, mi botín de jabotas dark, y esta es la cadena, y el cinturón. Solo faltarían dos anillos que todavía no me llegan, y una cadena dorada. Pues volví más darks y emo que nunca. Aunque en uno de mis comunicados me arrepentí haber publicado una post... Hola, ¿qué tal, chavales? ¿Os gusta cómo vengo hoy de rojo? ¿Os gusta? Pues más me hubiera gustado hacer este directo con esta cadena, ¿vale? Con esta cadena de plata, pero estaba echado en el sofá, vino el Tyrion, y él se pone a llamarme así con la pata y me la rompió y la tengo que llevar mañana a la joyería. ¿Vale? Aunque por cierto, a veces no se me olvida mañana llevármela a la joyería a que la suerden, porque me las quiero llevar de viaje, que estoy yo muy sexy con esto colgado. ¿Vale? ¿Y os gusta que lleve estos tres anillos? Pues podría llevar más, pero todavía no me los he comprado. Algún día me compraré más. ...por mi pelo, pero ya recuperé mi viejo peinado y está como antes. Bueno, dejad de estar presumiendo. Estoy aquí de vuelta. Por ahora en este video les contaré mi historia desde el inicio de todo, desde mi polémica, que no he dicho nada al respecto, excepto en mis comunicados, que les resumí a los juicios, y he mentido a algún otro rumor, y he ponido enlace donde salían las noticias de mis juicios y eso. Como dije en mi último comunicado, haré lo posible, orientar y hacer bien este video, porque ahora estoy con una PC del gobierno, no tengo mis PC gamers. Ya les cuento que desde que fui, entre comillas, arrestado, como quieran llamarlo, y estoy grabando esto desde las once y media de la noche. Los que vieron mis 50 cosas sobre mí, saben que a mí me encantan los cúnicas, y decidí hacer este video a oscuras, dejando eso... estoy feliz. Después de todo lo que pasó, soy feliz. Aunque yo jamás pensé que mi video sobre los gatos llegara tanto, tanto que todo el mundo me funó, y youtubers famosos sabrán... Soy feliz. Hablaron sobre mí, Dallas Review, Jordi White, AuronPlay, Ross, Coretops, Brian Sobrevilla, y el innombrable Reze, creo que ese moneta, eso algo, no sé. Y hasta me dijeron que el Rubius había hablado de mí en Twitch, donde le preguntaban si él maltrataba a sus gatos, y él había respondido algo como, no soy peluchín para decir esas cosas. Me dijeron que Rubius no quería que esa mención estuviera en YouTube, y es por eso que no hay ningún video. No sé si es verdadera mentira. Y hasta Fernanflop hizo una pequeña mención, y piensa que era fan de Fernanflop cuando era un niño inocente de once años. También Wayne Micho hizo una pequeña mención sobre el tema. Después vinieron invitadores, como el Spy del YouTube, Marian Frenia, que por cierto, soy amigo de casi la mayoría del grupo de Marian Frenia, y sobre a Katsukito, no diré nada al respecto. Y sobre mí, como dije, yo no esperaba que esto llegara tanto, y sé que seré recordado como el más malo de todos los malos en YouTube. ¿Y no menciona al rey? ¿Y no menciona al rey? Pero a Katsukito, ¿qué es lo que es? Eso era otro canal, ¿no? Claro. En el momento que tiene una cuenta suspendida, nada más que vuelve, la gente ve que Peluchino ha vuelto, imagínate los reportes, ¿no? Y entonces hasta luego, en un momento. Oye, es verdad, se me ha olvidado deciroslo, pero yo estoy en Facebook, ¿eh? Si me seguís mucho allí, me siguen 5.000, ya. No, 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 no lo he dicho mucho. Mira, aquí arriba acaba de aparecer, hablando del rey de Roma. Estoy en Facebook y pondré como tuit, pero allí. O sea, podéis seguirme en la página de Facebook, ¿eh? Soy el único Instagram que tengo. Cualquier otro es una cuenta falsa. Es Matías. Y en Instagram, por supuesto. Y para los que no sepan, hace poco hice un video aclarando algo en el canal de mi mejor amiga del alma, Conex Ailén Cambia. Y algo que me llamó la atención es que dicen que me veo más gordo. Y yo sigo pensando lo mismo. No sé por qué hubo como dos usuarios que me he encontrado más gordito y varios dios like a los dos comentarios, pero esta foto... ¿Por qué está hablando ahora de que está más gordo? No, en serio. Porque Peluquín... ¿Cómo se llama? ¿Peluquín? Ah, no, Peluquín es lo que he comprado yo. Porque Peluchín ha hecho un video de vuelta diciendo que está más gordo y que podría comprarse más anillos. ¿Me suda la polla? ¿Y yo que me suda la polla? ¿Qué me da igual, churra? ¿Qué me da igual, colega? Que no me importa, de verdad, que mi vida va a seguir igual. Era un filtro la voz, ¿no? Solamente hace dos años me dijeron, yo que pensé que esto usaba un modificador de voz. Y antes de comenzar, les voy a decir que haré un storytime o una anécdota que quizás les interese y está relacionado con esta misma historia. Pero solamente te les contaré con más detalles y eso. Lo haré el 14 de diciembre, o sea, el sábado, para los que quieran saber. Y activen la campanita para que no se pierda ningún video mío. Y quizás este video se les pueda considerar un storytime, porque les estaré contando no solo una anécdota, sino varias que han pasado. Sin nada más que decir, les contaré la verdad de todos los casos. En primera, el video no es del 27 de noviembre, es del 31 de octubre. Ese día Halloween yo había quedado solo en mi casa. Y yo con mi gato Jason Krueger, yo estaba en plan como, ahora que estamos solos, ¿qué podemos hacer tú y yo? Y bueno, ahora que estamos solos, ¿qué hacemos ahora, Tyrion? ¿Dónde estás? Tyrion, mi niño, ¿qué hacemos ahora que estamos solos? Ven, ¿qué hacemos ahora que estamos solos? Ven, mi pelito, sube, 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 vamos, ven, vamos, sube, vamos, sube, vamos, sube, vamos, sube, sube. ¿Qué hacemos ahora que estamos solos? ¿Te tiro por la ventana? ¿Te tiro? Pues que estamos solos. Yo le doy un planazo, ¿no? ¿Te tiro por la ventana? ¿Te meto en el lavavadilla? No sé. Piénsalo. Ya saben qué fue el caso. Yo decidí dejar el video solo para mí, no lo revelé absolutamente con nadie, porque sabía que ese video me traería graves problemas. Y el video se insultó en mi cara, porque en ese momento aún me mantenía en anonimato en internet. Solo los viejos conocidos sabrán. Y con eso me refiero antes de que pasara toda esta polémica. Antes de que todo este vuelo se haya amado, yo ya era un usuario odiado. Por mi ego tan grande que poseo, era odiado por mis conflictos con los usuarios, por mi racismo, ya que insultaba de forma muy ofensiva a varios países, y por insultar a la gente imitando. Como algunos habrán visto en mi canal que me cerraron, el ver Pedro del Peruchín, hice pocos videos insultando a las personas, pero tenía un canal secundario que subía macos, o se lo trataba más sobre peleas, que tenía con algunas personas, y también me lo daban por maltratador de gatos, por el video de ese postazo que subía mi canal, que me lo borraron, y por un video extra. ¿Por qué les cuento esto? Pues no quiero decir la verdadera razón, lo quiero mantener como un secreto, como siempre lo he hecho. Y bueno, el 18 de diciembre, ahí fue donde decidí revelar el video. Yo ya tenía el video editado, pero aún no tenía pensado en revelarlo, porque aún estaba consciente de los problemas que me traería. Pero reitero, yo no pensaba que el video hiciera tanto revelar y tanta polémica, y mi nombre sacara hasta en Rusia. Y no, no solamente fui conocido por Latinoamérica y por España, también por otras partes del mundo, varias partes del mundo. Volviendo al tema, unos tipos habían difundido mi número, y me venían unos haters a tirar mi mierda, y ahí fue donde mandé a la mierda todo, y decidí revelar el video. Decidí mandar a la mierda las consecuencias, y no solo se lo mandé a un hater por WhatsApp, lo había mandado a varios grupos de WhatsApp también, incluyendo el video donde tiró a uno de los gatitos en mierda. Después empezó la difusión. Yo estaba como en plan, mismo día, 18 de diciembre, en la noche, fue donde todo el regulo empezó. En la noche... O sea, se supone que él grabó ese video por algún motivo, y lo publica él mismo por venganza, de que haya notas que empiecen a filtrar su número. Primero empezó con las llamadas que me llegaban a mi teléfono. Yo no estaba enterado de nada aún, yo simplemente cortaba. Pero boom, llegaba otra y otra y otra sin parar, y me estaba apretando de mensajes en WhatsApp. Pasaba un milisegundo, pasaba un milisegundo, y me llegaba un nuevo mensaje de una persona diferente. Decidí revisar Twitter, y tenía como más de 80 notificaciones. Yo estaba en plan como, ¿qué demonios está pasando aquí? Y puse un tuit, donde decía algo en plan como, tengo más de 80 notificaciones, no sé por qué, pero no me gusta nada. Después vi un tuit de un tal friend, ese mismo tipo que mencionaba en un tuit, y que le decía algo peor, en los videos, y su tuit tenía más de 80 respuestas, y un montón de retuits, y me gustas. Y yo dije, ah, con que él es el culpable de todo. Según un amigo de ese tipo, gracias a él, los de Yspa-chan igual se unieron para joderme. Pero los que realmente me jodieron fueron los de Yspa-chan. Ellos fueron los principales causantes de todo. Solo sé que empezaron a insistir a todos los youtubers famosos que hablaran de mí, jodieron a mis conocidos, y los de Yspa-chan se unieron con los de la secta Skyo. Me dijeron que ellos eran un grupo. Me acabo de acordar, tío. Se me acaba de ir a casa cuando he dicho los de Yspa-chan. O sea, el video, el game over que le hice a Roll10, lo estuvieron celebrando en ForoCoche. Me mandaron un montón de mensajes en ForoCoche. Creo que hay un hilo, de hecho, solamente de ese video. Porque no sé cómo se busca eso. Porque yo no estoy en ForoCoche. Pero tela, tela. El ForoCoche lo pusieron como 200 trapos. Yo estaba nervioso. Yo estaba en plan, la caí. Era de noche y solamente estaban difundiendo canales pequeños. Después vino un tipo con 32.000 subs llamado Pensados Libres a difundir esto. También empezaron a mandarle los videos a mi madre en Facebook. Como el video donde meto a uno de los gatitos en mierda. Y mi madre decidió ver YouTube. Y se enteró de todo. Y esa es la tremenda gritería que me mandó. ¡Matea! ¡Matea! Yo en ese momento ya andaba con un sudor en la nariz. Porque sentía los nervios hasta en mi corazón. Porque la había re cagado. Y vino un viejo amigo. Que por cierto, me traicionó en ese momento. Me mandó a la mierda como la mayoría de mis amigos. Pero después de acto tiempo nos reconciliamos. Se llama Rencashen. O Ricuchito Cato. Que participó en mi video de clasidografía. Y que lo mencioné en mis 50 cosas sobre mí. Y bueno, que más que decir. En WhatsApp solo me petaban de mensajes. En Twitter igual. En Facebook y en todas partes. Mi papá me dijo. Hijo, te mandaste la cagada de tu vida. Y mi abuela me había dicho. Ahora, ¿qué vas a hacer con la cagada que te mandaste? Y un compañero, pero como tenía pocos compañeros agradados en WhatsApp. Paolo Petrocillo me dijo. Oye amigo, ¿por qué haces eso? Yo no respondí a nadie. Yo después decidí irme a dormir porque ya era tarde. En la mañana habían conocido míos hablando y preguntándole qué había pasado a mi madre. Y hubo una mamá de otra tipa pidiéndonos a los gatos. Y sí, nunca nos quitaron a los gatos. Eso fue algo que inventó el tergiversador mentiroso de Dallas. Mi mamá decidió entregárselos porque ya no los quería. Y porque las animalistas harían tremendo show. Así que decidí entregárselos. Después yo me preparé. Me vestí de negro como siempre lo hago. Me vestí bien elegante con una camisa negra, jeans negros y un abrigo formal negro. Vinieron los carabineros o la policía. Después vinieron los de la... ¿Por qué? ¿Por qué crees que me importa qué ropa se pusiera ese día? ¿Por qué crees que me importa? ¿Por qué, tirio? ¿Por qué? ¿Te imaginas maltratar a un animalito, tío? Hay que estar jodidamente mal de la cabeza, ¿eh? Ni tres. Vinieron cuatro. Como la situación era muy grave, vinieron cuatro autos de... Vinieron cuatro autos de investigaciones a detenerme o llevarme, entre comillas, arrestado. Madre mía, cuatro autos. Ni que fuera que te haga. En resumen, solo mis papás tuvieron que dar declaraciones. Yo no porque soy menor de edad. Y tuve que entregar la cuchara de palo y mi PC gamer. La cuchara de palo como prueba y mi PC gamer porque ahí tenía los videos de los gatos. Después de eso tuvimos que ir al colegio. Ya que sí, nos llamaron. Y también había dejado la cagada en el colegio porque los dejé como la mierda. Porque la ropa que llevaba en el video no era ropa casual como todos pensaban. Los que conocen ya saben que yo me he visto entero de negro. Y en el video iba con el uniforme del colegio. En resumen, me echaron. Y decían que si me matriculaba, iban a contratar a un abogado para echarme. También fue porque me iban a hacer mierda en el colegio. Que me iban a hacer bullying y toda la cuestión. Después volví a mi casa y desinstalé el WhatsApp. Y le saqué el chip porque sabía que me iban a saturar el teléfono. Así que mejor lo desinstalé. Y también viejos conocidos, amigos y viejos enemigos me hablaron. Yo no hablé con ninguno de ellos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para que me reten o algo? Así que decidí no contestarles. Después empecé a ver las cosas que habían pasado. Revisé mis redes y vi los videos que me dedicaban. A ver, voy a decir una cosa. Paso ya de ver el video, pero... Es que falta todavía la mitad del video. No tengo ganas. Voy a decir una cosa que sí. Os la digo en serio, ¿eh? O sea... Esto, lo que ha hecho Peluchín... Lo que ha hecho Peluchín... Nosotros nos escandalizamos aquí. Porque más o menos la gente que estamos aquí, la gran mayoría del mundo, quiero pensar que somos gente normal. ¿Vale? Pero hay gente que le pega a los animales. Y cuando digo pegar, no digo que le pegue con el periódico en el hocico al perro. O que le pegue un... Que le pegue un... Un cate al perro porque se caga en la casa. O se mea en la casa, ¿sabes? Y le pegue así un cate. No, 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 no. Yo he visto canis. Yo he visto canis en el barrio. Y a lo mejor no me he metido porque eran las tantas de la noche. Y eran medio malas pintas o lo que sea. Pasar un gato por el lado y pegarle una patada. Pegarle una patada a un gato y el gato volar y hervirme la sangre y decir... Me metan aquí y me van a pegar entre los cinco una patada a mí también voladora. Pero ahí hay gente... Hay gente que los animales no lo ve como... Como seres vivos. Como si fuera el mismo... Sentimiento que nosotros. En serio, ¿eh? Hay gente que los considera como... Como una mierda que hay aquí conviviendo con nosotros en el mundo. Sí, 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 sí. Y que ven a un gato por la calle y le tiran a piedra. Los niñatos, ¿sabes? Yo... Hoy en día... No es extraño lo que os estoy diciendo. Y os lo digo en serio. Está más jodida la ley. Eso sí, si te ve a un policía o te denuncia a alguien que te grabe o lo que sea... Se te cae el pelo. No es como hace a lo mejor cinco o seis años. Pero hay gente cateta, gente burra que... ¿Qué coño? Sí, 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 sí. Que lo ven normal. Seguramente la familia de este chico le diría que yo... ¿Pero qué hace? Te pone a pegar el largato y lo graba y lo sube. Pero no... No en plan... Tío... ¿Estás mal de la cabeza? Es un... Es un... No, no, no. Se lo dirían en plan de que qué hace grabándolo y subiéndolo a YouTube. ¡Suscríbete al canal!